Estuvimos presentando nuestra escuela de danza en todas las disciplinas y categorías, que son las edades de los niños, hasta adultos, todo, haciendo la apertura y presentando cuadros así de las distintas disciplinas que tenemos en la escuela. Y esta es la posibilidad que tienen de participar también en Cosquín. ¿Qué significa para ustedes? Bueno, nosotros estuvimos participando en enero de ahora del 2013 en Cosquín y bueno, la verdad que es lo mejor para un bailarín de folclore, o sea, el lugar más alto donde uno pretende llegar, pero no por eso, digamos, que sirva para agrandarse uno, sino que para siempre mantener la humildad y seguir creciendo. No es ese el tope, sino que después de eso mantenerse y seguir creciendo en esto, ¿no? ¿Han venido muchas delegaciones? Sí, la verdad estuvo muy lindo los tres días, muchísimas delegaciones de diferentes puntos del país, de acá, de Río Cuarto, de Zona y la verdad muy, muy lindo. Yo estoy ofreciendo todo lo que es la parte en cajitas con decoupage y cajitas, cofres forrados en cuero de cabrito, sí, hechos en bandejas y después tenemos en el stand dos compañeras más que una hace billutería y la otra hace muñequería en goma eva. ¿Cómo ha sido la respuesta del público en estos días? Muy buena, la gente se arrima, pregunta, mira, toca, porque necesita a la gente tocar, pero buena, la verdad que bueno, sí. ¿Qué te parece la idea de que haya este tipo de certamen y donde también estén integrados los artesanos? Me parece bárbaro, la verdad que es una fuente de trabajo que nos dan la posibilidad de poder mostrar todas las cosas que hacemos en casa. ¿Y este tipo de eventos se tienen que dar más seguido en la ciudad? Sí, seguro, seguro porque son eventos muy lindos, más aparte de la feria de artesanos, sino esos tipos de certámenes que vienen que están muy buenos.